¡Ah! Esas frutas se ven deliciosas. Quisiera que ya cayeran de los árboles. No tendrás que esperar ni un momento, Tría. No mientras yo esté aquí. ¡Para ti, Tría! Gracias, Topsy. ¡Adultos! ¿Lo ves, Era? Los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos. Y también ser los mejores. Hoy presentamos el gran juego de correr sobre el tronco. No creo que pueda alcanzarla. Pero lo intentaré. ¿Lo haré? ¡Está muy alta! ¡No, no, no! ¡Sí puedo hacerlo! ¡Sí puedo! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Tronco! ¡Alto, alto, alto! ¡No me caigo! ¡Estoy corriendo! ¡Vamos, tronco! ¡Corre, corre, corre! ¡Papá! ¿En serio crees que los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos? ¡Claro que sí, Sera! ¡Oh, Topsy! ¡Vaya! ¡Me alegra que alguien me crea! ¡Quisiera que fuera verdad! ¡Es verdad, Sera! ¡Una tres cuernos! ¡Qué honor! ¡Somos hoy de lo mejor! ¡No! ¡Nada nos va a detener de lo que vamos a hacer! ¡Hazlo así! ¡Lo vas a lograr! ¡Cualquier cosa tú harás! ¡Con solo observar! ¡Hazlo así! ¡Un golpe lo tiraré! ¡Y esta roca destruiré! ¡Con tus cuernos y algo así! ¡También puedes rugir! ¡Hazlo así! ¡Canta conmigo! ¡Sí! ¡Todo lo podemos hacer! ¡Somos de lo mejor! ¡Como yo no hay dos! ¡Lo podremos hacer! ¿Lo ves, querida Sera? ¡Lo sé ahora! ¡Los tres cuernos podemos hacer lo que sea! ¡Miren, amigos! ¡Tengo un nuevo truco! ¡Lo llamo Carrera de Tronco! ¡Si observan con cuidado, podrán hacerlo también! ¡Primero suben el tronco! ¡Eso es difícil! ¡Luego se paran! ¡Como verán, esta es la parte más difícil! ¡No se caigan! ¡Hay algo más difícil después! ¡Ahora empiecen a correr sobre el tronco! ¡Entre más rápido mejor! ¡Ahora lo hago más rápido y más rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Vaya! ¡Eso parece divertido! ¡Correr en el tronco es divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Y es muy fácil aprender! ¿Puedo mostrarles cómo hacerlo? ¿Me dejan? ¡Oye! Yo lo intentaré, Ducky. No importa si me mojo un poco. ¡A un lado! ¡Lo intentaré también! ¡Inténtalo, Petri! ¡Petri no está seguro! ¿Tú intentarlo? ¡Oh, no! ¡Yo no, Petri! ¿Eh? A los cuatro patas no nos gusta tener los pies tan cerca al correr. Pero será divertido observar. ¡De acuerdo! ¡Empencemos entonces! ¡Oh! ¡Fue divertido mientras duró! ¡No parece tan difícil! ¡Ve! ¡Es fácil! ¡Inténtalo, Petri! ¡Es tu turno! ¡Petri no está seguro de eso! ¡Mordelón ser corredor! ¡Yo ser volador! Entonces, si sientes que te caes, siempre puedes volar del tronco, Petri. ¡Sí, claro! ¡Mi poder volar! ¡O al menos intentarlo! ¡Miu! ¡Rendirme! Supongo que después de todo no es tan fácil. Solo debemos practicar hasta que la práctica ya no sea una práctica. ¡Sí! Podemos llegar a ser tan buenos como Ducky. O incluso mejores. ¡Mordelón! ¡Tú no serás mejor que yo corriendo en el tronco! ¡No, no, no! Oigan, ¿por qué no practican? Luego, cuando todos estén listos, podremos hacer un juego y ver quién dura más corriendo. ¡Esto va a ser un juego divertido! ¡En especial cuando les gane! ¡No cuentes tus pollos antes de que nazcan, Mordelón! ¡De acuerdo, porque en mí voy a ganar! ¡No, no, no! ¡Yo ganaré una vez que me regrese en mi tronco, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Qué juego es este? El de la gran carrera en el tronco. Mordelón, Ruby, Petri y Ducky van a ver quién puede quedarse en el tronco más tiempo. ¡Mira cómo lo hacen! Es un juego para los dos patas, no para los cuatro patas como nosotros. Correr sobre el tronco no me parece algo tan difícil. Los tres cuernos podemos hacer lo que sea mejor que nadie. Que los dos patas o los que tienen cuatro es un hecho. ¡Solo observen! ¡Apártense, perdedores! ¡Déjenme mostrarles cómo lo hace un campeón de verdad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo obrecido! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Au! ¡Mi tobillo! ¡No! ¡Cera! ¿Qué pasó? ¡Ay, nada! Gracias por ayudarme, Spike. Puedes regresar al agua. ¡Sí! Muy bien. Dime, ¿por qué cojeas? Me resbalé de un tronco. No es nada. Oh, claro que lo es. Tu tobillo está muy hinchado. Toma. Esto aliviará el dolor. Tricia, trae un poco de lodo suave y pónselo en la herida. ¡Sí! No te molestes con el lodo. Debo practicar a correr sobre el tronco. No lo creo. Estarás bien, pero necesitas no mover ese tobillo por un tiempo. No pedí un baño de lodo. ¡Esto es muy divertido! ¡Seguro que sí! Mi querer divertirme también. Alguien que se dé prisa y que caiga. Necesitamos otro tronco, Petri. ¡Ven, Spike! ¿Tú qué opinas? ¿Podremos derribarlo? ¡Vaya! Lo hiciste parecer muy fácil. ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Petri, es todo tuyo! ¡Gracias! ¡Spike y tú deberían intentarlo, Pie Pequeño! ¡Es muy divertido! ¡No, nosotros no! ¿Ya viste lo que le pasó a Cera? ¡Bien! Muchas gracias por ayudarme. ¿Estás segura de que tu tobillo está bien? ¡Estoy segura! ¡Es hora de ir a ganar ese juego del tronco! ¡Será muy fácil! Si es tan fácil, ¿cómo te lastimaste el tobillo? Los accidentes pasan, pero puedo manejarlo. ¡Soy una tres cuernos! ¡Eso es lo que me temía! ¿Qué es lo que temías? Oh, nada, Topsy. Es que Cera se torció el tobillo en el lugar del agua, pero dice que ya está bien. ¡Claro que está bien! ¡Se necesita más que un tobillo lastimado para doblegar aún tres cuernos! ¡Eso es cierto, tría! ¡Me siento bien! ¡Lista para regresar y subirme al tronco otra vez! ¡Quiero ganar! ¿Tronco? ¿Ganar? ¿De qué se trata? Mis amigos juegan a correr sobre el tronco, papá, y yo voy a ganar. ¿Y qué es exactamente correr sobre el tronco? Bueno, tienes el tronco en el agua y luego empiezas a correr y el tronco gira mientras corres. ¡Es fácil! ¿Por qué querrías hacer algo tan tonto como eso? Para probar que los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos y ser los mejores. ¿Recuerdas? Justo como dijiste. Bueno, claro que los tres cuernos podemos hacer lo que nos propongamos, pero jamás nos proponemos hacer cosas como correr sobre un tronco. Pero, ¿tú no dijiste nada sobre eso? Dijiste que los tres cuernos podíamos hacer todo. Sí, pero eso no. Ya puedes olvidarte de jugar ese juego, Sera. Algunas cosas no son necesarias de hacer. Justo no es que sea así mi papá le da igual. En mi interior hay dolor y en el exterior lo hay también. Quisiera gritar y destrozar piedras a un lado ya. Fuera de aquí estoy curiosa, no lo puedo ocultar. Y aunque yo patee el golpe de más, parece que me siento igual como antes me sentí. Me siento mal, furiosa y más que seguirán. Solo hay una cosa que hacer. Debo probarle a todos que puedo ganar ese juego de correr sobre el tronco. ¡Bien, amigos! Empecemos el gran juego de correr sobre el tronco. En sus marcas... ¡Listos! ¡Empiecen! ¡Cielos, ¡alto! ¡No ahogarme! Doc y Ruby y Mordelón lo hacen muy bien. Este juego podría durar horas. ¡Alto! ¡Detengan el juego! Soy la única que queda de pie. ¡Ay, gané! Sí, Doc y tú. No tan rápido. Ustedes empezaron sin mí, pero el juego no cuenta a menos que yo juegue también. Pero ¿será qué hay de tu tobillo? No deberías. Mi tobillo está bien. ¿Dónde está mi tronco? Iré a conseguir el mío. ¿No quiero ganar? Bueno, algo así. Pero no parece. A mí no me importa. Solo es un juego. Les mostraré que no solo es un juego. Los tres cuernos... Podemos... Hacer lo que sea. ¿Pero por qué no puedo subirme a este tonto tronco? ¡Cuidado, Sera! ¡Te estás acercando demasiado al agua rápida! ¡Puedo manejarlo! ¡Soy una tres cuernos! ¡Oh, oh! ¡Debemos detenerla! ¡O terminará yendo a la caída rugiente! ¡Ruby, Mordelón, Ducky, usen sus troncos y tratan de sujetar a Sera! ¡Bien! ¡Hay que ponerse en marcha! ¡Cuidado! No queremos tener que salvarlos también. ¡Corredores sobre troncos, ¡se rescate! ¡Bien, Pequeño! ¡Me ayudar también! ¡Muy bien, Petri! ¡Tú vigila a Sera desde el cielo! ¡Tria, ¿has visto a Sera? No, querido. Bueno, iré a buscarla. Si ella fue al lugar de agua a jugar ese tonto juego después de que le dije que no lo hiciera, la castigaré. Lo sé, lo sé. Vas a estar muy molesto. Recuerda, Topsy, ¿fuiste joven alguna vez? ¿En serio? ¡Ruby! ¡Ordenón! ¡Ducky! ¿No pueden darse prisa? Lo haríamos si pudiésemos ir más rápido. ¡Sera! ¿Y tú por qué no intentas ir un poco más despacio? ¡No! Como si no lo hubiese intentado. ¡Rasista, Sera! ¡Auxilio! 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 ¡Esa era Sera! ¡Se dirige a la caída rugiente! Entonces, ahí es donde iré. Esta roca podría bloquear el agua rápida y detener a Sera de llegar a la caída. Pero, señor Trescuernos, es muy grande. ¡Nadie puede moverla! Un Trescuernos puede si se lo propone. ¡Observa! ¡Auxilio! 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 Nosotros le ayudamos. Muy bien, niños. Ahora todos juntos. ¡Dase prisa! ¡Casi llegar! ¡Auxilio! 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 Eso estuvo muy cerca Gracias, amigos Lamento haberte desobedecido, papá Eso espero, Sarah Me alegra tanto que estés bien No terminamos nuestro juego, Sarah ¿Aún quieres jugar? No, gracias Creo que Sarah aprendió la lección ¿Lección? No tengo nada que probar Después de todo, me quedé en mi tronco todo el tiempo en el agua ¡Lo hice a propósito! Encontré más hojas de árbol para que comas, Spike Sí, sí, sí ¿Vieron eso? ¿Ver qué, Duki? Algo corrió por aquí Pero no sé qué era ¡Es una criatura de arena! Nunca había visto una tan lejos de la gran agua Hola, criatura de arena Bienvenida al gran valle Uy, eres nadadora Yo también nado Tal vez podamos nadar juntos Eres tan linda Incluso eres más pequeña que yo Si estás sola, yo podría ser tu amiga Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Ah! Bueno, al menos la criatura de arena no está sola Hoy presentamos La marcha de las criaturas de arena Vaya ¿Qué es lo que hacen tan lejos de casa? Son unas cositas ruidosas ¿Están hablando entre ellos? Así es, Pie Pequeño Es un lenguaje que ningún comehojas puede hablar Pecorasa es muy bonita, pequeña criatura de arena ¿Lo es? ¿Lo es? ¿De dónde vendrán? ¿Qué creen que signifique? ¿A quién le importa? No hay que preocuparse por unas cuantas criaturas perdidas No se los advertí Sabía que darían problemas Están por todas partes ¡Silencio, por favor! No se puede evitar tropezar con uno Yo digo que los hagamos regresar ¿De dónde vinieron? ¡Sí, sí! Las criaturas de arena no son tan malas Tal vez sí estorban algunas veces ¿A veces? Más bien todo el tiempo Yo digo que los ahuyentemos antes de que vengan más Ah, disculpen Las criaturas de arena solo quieren un lugar seguro para vivir Un hogar El Gran Valle siempre recibe bien a los extraños No estaría bien hacer que se vayan No, no, no Bien dicho, Ducky Lo menos que podemos hacer es darle a nuestros visitantes un tiempo para ver si las cosas funcionan Se les dará a estas criaturas un par de días más Y si las cosas no mejoran, tendrán que irse Disculpen ¡Cuidado! Torpes criaturas de arena Si no tienen cuidado, las aplastarán ¡Ay, no! ¡Tienes razón! ¡Oh! ¡Oh! Disculpa ¡Alto! Ve hacia abajo al caminar Solo... ¡Ay, mira! No los vayas a lastimar ¡No, no, no! ¡Ay! Mira, Ducky, allá Les ayudará a llegar ¿Acaso estarán bien? ¡Ya sabes lo que dirá! ¡Sí, sí, sí! Con cuidado Miren antes de andar Por este lado A su hogar van a llegar ¡No, no, no! Si fueran listos Regresarían de donde vinieron Oigan ¿Por qué no regresarán? Porque no son astutas, tonto Tal vez exista una razón para que no regresen a casa Si sabemos cuál es, quizá podamos ayudar Pero no sabemos de dónde venir Creo que ellos vienen de donde quiera que hayan venido Podríamos seguir su rastro Pero alguien debe cuidar a las pequeñas criaturas de arena Spike, ¿te quedarías conmigo a cuidarlas? No ¿Todos los demás están listos? Entre más pronto, mejor Se está poniendo demasiado lleno por aquí Miren, ¿ahora qué? Su rastro a través de la hierba No debe ser difícil de seguir Sí, andando ¡Todos deténganse! Cuando eres pequeño Debes ser cuidadoso O puedes ser aplastado Muy bien, ahora el seguro Podemos seguir ¿Ves? Nos aseguramos de que todos estén a salvo Oh, Spike Creo que le agradas Oh, qué lindo Me pregunto si este podría ser el hogar de las criaturas de arena Tal vez Fue la montaña humeante por lo que se fueron No todos se fueron ¡Ay, no! ¡Debemos ayudarlo! ¡Rápido! 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 ¡Lo hizo a propósito! ¡Claro que lo hice! Ustedes deberían irse Es peligroso estar en este lugar ¡Ay! ¡El hablar! ¡No íbamos a cruzar el tronco! ¡Era para ti! ¡Te rescatábamos! ¿Ustedes rescatarme? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! Oye, fíjate por dónde caes Tú te pusiste en mi camino Tratábamos de ayudarte Cuando quiera tu ayuda, te la pido ¡Cira! ¿Viste eso? ¡Qué actitud! ¿Quién se cree que es? Me llamo Scottle Soy un tenazas de coraza dura ¿Y bien? ¿Quién eres tú? Soy pie pequeño ¿Cómo es que sabes hablar? Nunca habíamos visto a una criatura de arena que hablara ¡Cielos! Todos los tenazas hablamos Pero solo el viejo Scottle sabe hablar con los comehojas He estado por doquier y he visto todo Venimos a averiguar por qué tus amigos están yendo al Gran Valle Así que todos se fueron hacia allá ¿Huyeron cuando la punta de la montaña humeante explotó? ¡Ja, ja, ja! Esos tenazas miedosos ¿Por qué temerle a una montaña humeante? En unos días el humo habrá desaparecido Eso me recuerda a una historia Una vez cuando estuve en el lugar helado No de una, sino de tres montañas empezó a salir humo ¡Genial! No solo habla, sino que habla demasiado ¡Ah! Cera, no lo hagas enojar ¿Por qué no? ¡Se lo merece! Si la montaña deja de humear, las criaturas de arena pueden regresar ¿Y? Y alguien debe ir a decirles Y por lo último que supe, ninguno de nosotros habla su lenguaje ¿Y? Y necesitamos la ayuda de Scuddle O nunca sacaremos a las criaturas de arena del Gran Valle ¡Ah! ¡Ay, de acuerdo! Disculpa, Scuddle ¿Qué es lo que decía sobre montañas humeantes? Como estaba diciendo No una, ni dos Sino tres montañas empezaron a humear Aquí vamos otra vez ¡Mira, Spike! ¡Ahí va Spinner! ¡Hola, Spinner! Y aquí vienen Shelly y Crunch Ya conoces a Crunch, él tiene esa gran tenaza ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Spike! ¡Le agradas a Crunch! Y en verdad eran montañas humeantes ¡Se los digo yo! Por favor, díganme que terminó ¡Ah! ¡Ugh! Contar historias me da mucha hambre ¡Hora de hojas de agua! Vamos, pidamosle a Scuddle Que nos ayude a hablar con las criaturas de arena ¡Ay, de acuerdo! Les digo que no No soy voluntario para ir al Gran Valle Pero solo tú puedes hablar con las criaturas de arena ¡Por favor! ¡Por favor! Sí, por favor, lo que sea Bien, si voy Tendrán que recoger un poco de comida para el viaje Bueno, eso no parece muy difícil ¡De ahí! Atrás de ese charco es donde encontrarán las hojas de agua ¿Debajo del agua? Parece peligroso Esperaré en la sombra Un par de ustedes vengan conmigo Me siento deseos de contar una historia ¡Yo traeré las hojas de agua! ¡Cuidado, Sera! ¡Auxilio! ¡Sera! ¡Auxilio! ¡Bo-a-a-a-a-a-a! ¡Sera! ¡Sera! ¡No! ¡Sera! ¿Estás bien? ¿Te parece que estoy bien? ¿Conseguiste las hojas de agua? Sí. Ahora déjame en paz. Miré a ese viejo mordedor rápido y le dije... ¡Toma, mastica esto! Tenemos tus tontas hojas de agua, así que come y vámonos. ¡Ah! ¡Qué sabrosas hojas de agua! Bien, Scuttle. Ya podemos irnos al gran valle. No, no tan rápido. Si voy a hacer este viaje, necesitaré más hojas de agua. ¿Tú qué? Sí, una pila de ellas. ¡Oh, y muy alta! ¿Quieres tus hojas, eh? ¡Sera! ¡Aún necesitamos su ayuda! ¡Consigamos más hojas de agua! ¡Viejo tonto! ¡Come hojas de agua, criatura de arena! Tu hermanito y hermanita nunca lograrán dormir. ¿No puedes hacer que se callen? Lo intentaré, mamá. Pinchi, brother, silencio, por favor. Silencio ya, les voy a mostrar. Síganme, ya sin dudar. El círculo brillante no está. Ya quédense en un lugar. Quietos tienen que estar, calma tendrán, ya lo verán. Quietos estén y van a ver, que mucha paz van a tener. Silencio ya. ¡Lo logré! Y todavía el inútil dice que la quiere muy alta. Todo está bien, Sera. Hicimos lo que Scott le pidió, así que ahora Scott le hará lo que le pedimos. ¡Ah! Vaya, es una linda pila de hojas de agua. Entonces, ¡andando! Calma, amiguito. Antes de irnos, necesito que me hagan un pequeño favor. Necesito que me construyan un nido. ¿Qué? Y no cualquier nido. ¡Es suficiente! Eres una malvada, ruin y detestable criatura de arena. Y tú, niña, tu lengua es tan afilada como tu cuerno y tu corazón dos veces más duro. ¡Tramposo! ¡Testaruda! ¡Mentiroso! ¡Malcriada! ¡Tienes que ir al gran valle! ¿Por qué debería? Porque si no nos ayudas a regresar a las otras criaturas de arena, ¿quién escuchará tus tontas historias? ¡Bien, tú ganas! Me siento muy solitario cuando nadie escucha mis historias. Bien, ¿qué están esperando? ¡Nos vamos al gran valle! ¡A que alguien lleve las hojas de agua! ¿Lo ves, pie pequeño? A veces sirve ser tú mismo. ¡Torpes criaturas de arena! ¡Están por doquier! ¡Oh, Snippity! ¡Ahí estás! ¡Ven conmigo! ¡Ya tuve suficiente de esas criaturas de arena! ¡La siguiente que vea, John! ¡Skorn les dice que la laguna ya es segura! ¡Buenas noticias, amigos! Las criaturas de arena regresarán a su hogar. ¡Sí, amigos! ¡Buenas noticias, Andy! ¡Y que sea pronto! ¡Adiós, Andy! ¡Hasta luego, Shelley! ¡Que tenga un buen viaje! Mis amigos tenazas te dieron un nombre a ti también. Te llaman Coraza Suave y Sonriente. Y si llegas a necesitar un amigo, tienes a toda la laguna. ¿Toda la laguna? ¡Oh, Spike! Extrañaré mucho a nuestros amigos. ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Bien! ¡Bien! No hay algo que el viejo Scott lo odie más que una larga despedida. Así que solo diré hasta luego. ¿No es un adiós? ¡Nos veremos otra vez! ¡Adiós! ¡Nos veremos! ¡Abuah! ¡Hasta luego! ¿Y saben? ¡Tengo algunas historias más que contar! Gracias por ver el video.